Capítulo 14. Lorenzo Medina y otros amigos. Dos amigos marchaban por un lado de la calle porque las veredas están llenas de gente. Esquivando hermosos autos, ya llegan a la plaza donde la muchedumbre de Ambulac come, bebe, se divierte. Toman asiento ante una mesilla de un improvisado bar. Por un lado se agita la multitud, por otro una pequeña carpa oval blanqueada como un globo dejando filtrar por la lona el gemido de un acordeón. Y todo sucede bajo la gran carpa de follaje que forman los centenarios ficus del parque Neptuno de Lima. De los tendejones que se alinean más allá del bar formaban una especie de calleja. Sale un fuerte olor de viandas criollas. Los amigos comienzan a beber pisco y una mujer obesa les repite las copas advirtiendo que es puro. Así que quieres irte, dijo Santiago. Donde sea. La mujer obesa les invitó a otra copa. Santiago estimaba a Benito, pese a que no congeniaba mucho. El tipógrafo se entretenía con lo que contaba su amigo, pero éste nunca prestó atención cuando él quiso decirle algo. Santiago se interesaba por el movimiento sindical y había leído mucho sobre eso, pero Benito apenas le avanzaba algo. Respondía, ¡Ah, sí! Se parece a mi comunidad, pero mi comunidad es mejor. Todo lo arreglaba con la comunidad. Santiago se reía. Una voz sonó sobre ellos. Así que celebrando el 28 de julio. Había allí un hombre bajo y delgado, pero de complexión fuerte, cuyo chato sombrero de paja, inclinado hacia la coronilla, dejaba ver una frente abombada. Los ojos eran penetrantes. La boca desaparecía bajo un bigote que lindaba con una perilla en punta, ambos entrecanos. Vestía un traje de color café y una corbata roja incitaba a verle la gran manzana de Adán. Los saludaron ambos. Benito, sin conocerlo, y él recién llegado, tomó asiento. Es don Lorenzo Medina, dijo Santiago, dirigiéndose a Benito. A los dos meses, Benito llegó a ser un fletero hábil. Don Lorenzo había estado muy contento de él si hubiera demostrado mayor interés por los problemas sindicales. Según había observado, los entendía, pero no le importaba. Mejor resultaba la comunidad. Tampoco gustaba de las lecturas que don Lorenzo hacía en voz alta, hasta que una mañana el punto crítico fue tocado. Afirmaba el semanario, la autonomía, por medio de la voz dura y monótona de Medina. En otra sección de este número insertamos un telegrama enviado por un indígena de Yaukán, que denuncia la situación gravísima en que se hallan los sobrevivientes de la horrenda masacre que consumó allí la fuerza pública. Uno de esos infelices sobrevivientes ha sido asesinado por haberse negado a desocupar el terreno que le estaba asignado. Hay que suponer que los que no han pagado con su vida por carecer remedios para saldar los tributos que, con el nombre de arriendos, abandonan a causa de la falta del trabajo, han tenido que huir y se hallaban hoy en la más cruel orfandad, sin hogar y sin pan. ¿Y por qué los mataron? Preguntó Benito. Por reclamar del alza de arriendo. Benito Castro supo que Lorenzo, el gran dirigente sindical, no dirigía a nadie y ni siquiera formaba parte de ningún sindicato. Por intrigas de las autoridades portuarias, lo habían expulsado, primero de la directiva y después del mismo gremio de fleteros, acusándolo de disociador. Una angustia profunda sobrecogió el alma de Benito. Entonces contó a su amigo cómo es que salió de la comunidad y por qué no podía volver aún.